En las puertas de la cárcel Lloraba mi madre por mí La policía me llevaba No me dejó despedir La policía me llevaba No me dejó despedir Sentenciado y llevado hasta las islas Ahí mi delito pa' qué Sin recibir una carta De la que tanto adoré Sin recibir una carta De la que tanto adoré Y no es mentira Si señor Las arenas Las arenas de la playa Brillaban al rayo del sol Mientras montaba las olas Para aliviar mi dolor Mientras montaba las olas Para aliviar mi dolor Mi sentencia Mi sentencia Fue cumplida Y así a mi tierra Volví Mi madre allí es sepultada Que desgraciado de mí Mi madre allí es sepultada Que desgraciado de mí Que desgraciado de mí